qué tal compañeros colegas seguidores del canal de youtube en un nuevo vídeo les vamos a enseñar a cómo eliminar la cuenta google de este dispositivo samsung a03 ahí no le tomen importancia lo que es a la pantalla ve solamente para práctica aquí podemos ver que el dispositivo no nos dio accesibilidad y nos pide que lo conectemos a una red wifi vale eso nos indica sí o sí que tiene cuenta google que vamos a hacer vamos a hacer un test point y por medio de la aplicación un locktool es donde vamos a poderlo vamos a poder eliminar lo que es la cuenta google ok aquí podemos retroceder y vemos que no aparece accesibilidad eso nos indica sí o sí que tiene cuenta google lo primero que tendremos que hacer es destapar el dispositivo y vamos a hacer un punto de test el punto de test va a ser este el segundo punto vale este no el primero este sea este vale ya sea con unas pinzas lo vamos a aterrizar a tierra de esta manera y ya esté obviamente conectada a la batería vamos a hacer en práctica conectamos nuestra batería aquí vamos a irnos a samsung y aquí buscamos samsung a03 core hay dos versiones yo digo que la misma para mí y ya iríamos donde dice brown y le vamos a dar donde diga frp ok aquí nos lo espera el dispositivo nos va a decir que lo conectemos o lo va a estar esperando en este caso aquí ya lo está esperando ok vamos a hacer el punto de test a ver si me sale de esta manera permíteme aquí abajo y ahorita vemos como nos marca en la computadora recuerden tener un buen cable que esté bien el puerto usb aquí estoy haciendo el test aterrizó a tierra y conecto ahí vamos a ver en la computadora va a ser súper súper rápido podemos acercar para que veamos mejor que va a ser el mismo dispositivo o sigue siendo el mismo dispositivo ok vamos a esperar aquí es hasta que nos dé aquí frp nos dio ok uno de dos puede que el dispositivo encienda o que tú mismo lo enciendas en este caso está encendiendo el solito ok aquí nos indica qué versión de android trae y vamos a esperar que inicia no va a tomar mucho tiempo de preferencia si no tiene mucha batería como en este caso el mío no hay que desconectarlo pero si tiene buena batería desconecten ya no sería ya no sería necesario tenerlo conectado ok aunque nos marca accesibilidad es más que suficiente disculpen por el ruido ya que estamos en el local ahí iniciando android ahí incluso nos dio la Samsung A03 Core y aquí ya podemos ver que nos marca accesibilidad eso nos indica que sí o sí ya le hemos retirado la cuenta google ok le vamos a dar siguiente le damos omitir y ahora sí ya no nos ya no nos pide que nos conectemos a una red wifi le damos siguiente vamos a esperar y le damos aceptar aquí le damos omitir saltar de todos modos vamos a esperar un momento siguiente omitir siguiente siguiente finalizar ok nos vamos a ajuste o configuración no es necesario restaurar pero para que ustedes vean que este que android trae y estén un poco más conformes ok nos vamos a sistema nos vamos cerca del teléfono y aquí nos vamos a versión de android permítanme ok parche de seguridad primero de octubre del dos mil veintidós vale espero que les sirva si es así ya saben por favor compartir y suscribirse ahora sí nos vemos en un nuevo vídeo bye bye